Cerca de 50 mariachis tocaron y cantaron en agradecimiento a todo el personal de salud que labora arduamente en el Hospital General Regional número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue iniciativa de un grupo de 10 empresarios juarenses que se llevó a cabo esta serenata en agradecimiento a los denominados héroes de la salud, informó el empresario Álvaro Bustillos. Durante cerca de una hora, los mariachis pusieron a cantar y a bailar al personal del hospital quienes se tomaron algunos minutos para disfrutar de la música en vivo.